Hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región, llamada Perla Sureña Su mujer es un primor, radiante como una estrella Y por su elegante andar, la admiran en Cuba entera Si en fuego yo a ti te llevo, prendido en mi corazón Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Si en fuego tienes tu guauanco, si en fuego tienes tu guauanco Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Ay, su mujer es un primor, radiante como una estrella Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Ay, hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Si en fuego, oye, yo a ti te llevo, prendido en mi corazón Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco ¡Ay, nada más! 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 ¿Yas, nada más! ¡Gracias! Mi son, mi son, mi son Mi son, oye mi son Óyeme pero mira mi son, mi son Mi son es sabroso Mi son, mi son, mi son Mi son, oye mi son Ay, qué lindo mi son Mi son es sabroso Mi son, mi son, mi son Mi son, oye mi son Ay, mira cómo gozo mamá Déjala que goce mi son Mi son, mi son, mi son Mi son, oye mi son Mi son Mundo Agárrate Mi son Mundo Mi son Mundo Mi son Mundo Mi son Mundo ¡Gracias!